Soy el profesor Kalich en tareasplus.com Hoy te propongo un reto y dice así Tenemos un reloj de pared de manecillas, descolgado sobre una mesa El reloj no tiene números y está detenido Además, las manecillas de horas, minutos y segundos son idénticas en tamaño, forma y color Y las llamamos A, B y C La pregunta es ¿Qué hora estaba indicando el reloj justo antes de detenerse? En 10 segundos iniciaré con la solución del problema ¿Qué hora indicaba el reloj justo antes de detenerse? Vamos a resolverlo lógicamente Veamos que tenemos Un reloj sin números Fuera de posición Y con las manecillas iguales Lo primero que haré es averiguar cuál manecilla corresponde a las horas Cuál a los minutos Y cuál a los segundos Si pienso en todas las posibilidades Entonces obtengo 6 en total Ahora voy a intentar descartar las posibilidades que no sean lógicas Aquí voy con el primer descarte La manecilla B no puede ser segundos Porque en esta clase de relojes la manecilla de segundos no puede estar entre dos marcas Entonces podemos descartar estas dos posibilidades Ahora vamos con el segundo descarte Las manecillas A y C apuntan exactamente a las marcas principales Y si alguna de ellas indicara las horas Entonces las otras dos tendrían que coincidir en la misma posición Si esto te parece confuso Entonces antes de continuar con la solución Presta mucha atención a estos ejemplos De lo anterior concluyo que A y C no pueden ser las manecillas de las horas Entonces podemos descartar estas dos posibilidades Y finalmente quedo con dos Entonces ya estoy seguro de que la manecilla B indica las horas Y las otras dos manecillas me están indicando los minutos y los segundos Ahora A y C están en las marcas principales Por lo tanto la manecilla de minutos Sea cual sea Está tomando un valor exacto Y cuando esto ocurre La manecilla de segundos apunta al número 12 Si en este momento te sientes perdido Por favor no pierdas de vista El cómo funciona un típico reloj analógico de esta clase Entonces tenemos dos casos a considerar Caso 1 A indica los segundos y C los minutos Entonces A apuntaría al 12 Y C al 2 Ahora si la manecilla C está 10 minutos después de la hora Entonces la manecilla B debería estar más cerca de la 6 que de la 7 Pero el reloj muestra la manecilla de la hora más cerca de la 7 Por lo tanto el caso número 1 no tiene sentido Y lo descartamos Ahora en el caso 2 Que es la única posibilidad que nos queda A indica los minutos y C los segundos Siendo así Entonces C estaría en 12 Y A estaría en 10 Entonces la manecilla A está 50 minutos después de la hora Y es lógico que la manecilla de la hora Este más cerca de 5 que de 4 Entonces la respuesta al problema es El reloj está marcando exactamente las 4 y 50 Ahora se preguntarán ¿De la tarde o de la madrugada? Con los datos que tenemos No es posible saberlo Recuerden suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para recibir notificación de los videos Que publicamos a diario En Tareas Plus Para saber más Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!